Buenos días, vamos a finalizar este ciclo de clases de trauma, una clase de trauma, el Código. Digamos, el Código es uno de los sitios más frecuentes de trauma que hay en los niños y hay unas consideraciones especiales que hay que tener para poder, digamos, descartar una fractura a nivel del codo en el niño. Y, digamos, dentro de las consideraciones, digamos, vamos a hablar de que el codo del matizado postraumático normalmente posee una fractura, ¿sí? Digamos, esto es de las cosas que quiero que les quede más claras en esta clase y también que el lince del codo no existe. Entonces, ustedes ven a un niño que le llega a la consulta con un codo matizado, con limitación funcional, le toman una radiografía y ustedes no ven la fractura, pues lo más probable es que sí haya una fractura. Lo que pasa es que es bastante difícil de evaluar y de diagnosticar, digamos, bastante difícil para el que no conoce, digamos, esta clase, porque el que conoce esta clase y la estudia y tiene en cuenta la opinión de referencia a las que vamos a hablar, pues ya no le queda tan difícil, digamos, vamos a hacer el diagnóstico. Usualmente, y porque he insistido en estas clases de trauma, porque es que es uno de los motivos de consulta más frecuente en niños, no solamente por ugencia, sino también por consulta externa. Y ustedes son los que envían de la solicitud de la radiografía y son los primeros que tienen a la mano de la radiografía del niño para definir una conducta. Sí, la lectura, obviamente, porque no van a esperar dos o tres días a que haya una lectura para que haya una conducta con esta lectura, pero sí, digamos, hay que tener unos conocimientos sobre las fracturas que pueden tener los niños en la clase pasada de esta clase. Y ante la duda, lo mejor es inmovilizar y reconsultar, o que reconsulten a ustedes con el resultado o directamente a algún portopedista con una orden de remisión con, digamos, una radiografía al especialista. Y no se queden, digamos, ustedes con la tranquilidad de que no llegue a la extremidad o la articulación de un niño matrizada con limitación funcional, que ustedes no vieron la fractura y que el niño entonces no tiene la fractura, porque muchas veces sí hay fractura, y sobre todo cuando hablamos de todo, esto aplica bastante. Entonces, pues este concepto de fracturas ocultas generalmente es para los compromisos que hay a nivel de la fisis, así que fuera un poquito de sanchamiento o de impactación a nivel de una fisis, y eso es en la fractura. Entonces, sin necesidad de ver, digamos, ningún otro caso de fractura. Además, hablamos de las fracturas incompletas, ¿sí?, que se pueden presentar solo en los niños, que es solamente la desviación del hueso, pues ya pueden ver una fractura de qué tipo, que solamente el hueso se vea un poco encurbado. ¿Qué tipo de fractura es esta? De formidad plástica, ¿no? ¿Cuáles son las otras fracturas incompletas en los niños? La fractura en rodete, ¿sí?, la fractura y la otra, que es a la que más frecuentemente escuchan ustedes que saben. Yo también por el leño verde, ¿sí? Entonces, todas estas fracturas hacen que, digamos, sea un poco complejo la valoración de los huesos por radiografía en los niños. ¿Y sigue siendo la radiografía el mejor método de imagen para traumas? ¿O hay que pensar ya por todos los métodos de imágenes que tenemos en algún otro método? ¿Sigue siendo la radiografía, digamos, el mejor método de diagnóstico polimánico para traumas en extremidades? O sea, desde el punto de vista óseo, obviamente, ¿no? Ustedes van a aceptar una fractura. Es mejor para ver una fractura una tomografía, pero costo efectivo, digamos, desde ningún punto de vista a un paciente de entrada se le va a mandar una tomografía. La tomografía tiene unas indicaciones específicas, sobre todo cuando hay compromiso antirarticular, pero básicamente la PIDE ya es el ortopedista para un planeamiento quirúrgico, no para hacer un diagnóstico. Un diagnóstico con una fractura se hace con una radiografía. Lo primero que hay que ver, digamos, son las proyecciones ortogonales, ¿sí? Siempre en la regla de la radiología se deben incluir, digamos, dos proyecciones. Entonces, si estamos hablando de un hueso largo, digamos, que estén las dos articulaciones, articulación por arriba y por abajo incluidas. Acá, pues, estamos hablando de una articulación, entonces eso obviamente debe quedar bien incluida la articulación. Que las proyecciones sean ortogonales, sobre todo es importantísimo que a nivel del codo quede perfectamente lateral la proyección, porque si queda oblicua ya se nos pierde, en la línea de referencia con la cual nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una fractura a nivel del codo, ¿sí? Entonces, esta proyección que es anteroposterior, ya sea para el codo o para el antebrazo, debe quedar en máxima subfinación. Obviamente es un codo matizado, más probablemente, es un codo, digamos, que puede ser difícil de lo muscular. Obviamente, lo más importante cuando llega a un niño con un trauma y donde hay una posible fractura, es manejar de qué? El dolor, ¿sí? Muchas veces, en el afán de hacer un diagnóstico, matan al niño sin ni siquiera aplicarle un analgésico, digamos, para el dolor que el niño tiene, ¿sí? Y esto dificulta aún más, digamos, la toma de la radiografía. Ustedes, pues, si se ponen en lugar del paciente, van a entender que lo más urgente de lo que debe manejar un paciente que llega con una posible fractura es el dolor. La radiografía puede esperar hasta días, ¿sí? Porque, digamos, pero obviamente, pues, la ansiedad de los papás o la ansiedad de la persona que llega para saber si tienen una fractura, por eso es que se hace siempre de una vez. Pero, para que pase a la sala de rayos, sí, idealmente es con un analgésico que ya le esté haciendo efecto para que pueda presentar la toma de la radiografía. Proyección anteroposterior a subinación máxima. Si no puede estirar el codo, igual, se puede dejar la mano a subinación, puede quedar un poquito presionado al codo y se acomoda el codo en proyección anteroposterior. Y la proyección lateral, así tenga una fractura, digamos, la inmovilización del codo para una fractura de 90 grados. Entonces, debe quedar a 90 grados porque hay que tener cuidado es de que quede perfectamente lateral. Este es el signo del 8 o del reloj de arena, que es una imagen radiolucida que debe quedar, digamos, cuando la proyección queda vía lateral, entonces nosotros vemos este signo del reloj de arena, o sea, a nivel de la medular, de la metafis y cristal del húmero, vemos este signo. Entonces, entonces, de osificación, que vamos a ver cómo a medida de que el niño tiene y en una edad más aumentada, pues, van apareciendo estos núcleos de osificación secundaria y antes de que aparezcan, ¿qué tiene el niño ahí? ¿Nada o tiene...? ¿Qué tiene el niño? Antes de que aparezcan estos núcleos, en esa área. Fisis y epífisis distal, fisis y epífisis proximal de los huesos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un cartílago, ¿sí? El cartílago es radiolúcido. Entonces, por eso, nosotros no lo vemos en un rayos X. ¿Lo podemos ver por el cuadratillo del cartílago? Sí, el cuadratillo del cartílago sí se puede ver por el cuadratillo. Bueno, otra línea de referencia muy importante y por lo cual debe crear lateral estricta la proyección de esa línea homeral anterior. Entonces, por la cortílago anterior del húmero se traza una línea y esta línea debe cortar la mitad posterior del cóndulo, ¿sí? El cóndulo es esta imagen que estamos viendo en la que está delineada. Entonces, esta línea homeral anterior debe cortar la mitad, o sea, de la mitad hacia atrás, debe pasar esa línea. Porque si esta línea pasa de la mitad hacia adelante, se dice que hay una fractura a nivel de la bícifis distal del húmero. ¿Qué pasa? La línea del eje radial. Entonces, el eje radial se traza una línea, o la bícifis media del radio, ¿sí? Y esta línea debe cruzar la mitad. La línea del eje de la mitad del radio debe cruzar la mitad del cóndulo. Tanto en la proyección anterior o posterior como en la proyección lateral, vean cómo esta línea debe cruzar el cóndulo. Si están desfasadas, como vamos a ver en un año, podemos hablar de que hay una luxación de la articulación húmero radial. Tenemos una articulación húmero radial o cóndulo radial y una articulación húmero cubital. Es importante también evaluar la grasa anterior y posterior en la proyección lateral cuando están elevados. Puede ser un signo de una fractura oculta solamente ver esa grasa anterior y posterior elevada. Entonces, vean ya cómo de una manera sencilla tenemos por lo menos tres líneas de referencia que son realmente las más importantes que vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros tengamos una regrafía de cóndulo y necesitemos hacer el diagnóstico si tiene una fractura o no, ¿qué es lo más importante para poderlas trazar objetivamente? ¿Qué es lo más importante que la proyección quede lateral estricto? Pues, digamos, esa línea no hay que trazarlas cuando llegue a un caso así. Ni una persona que no sea médico y que no sea radiólogo va a tener una dificultad para diagnosticar esa fractura. ¿Dónde está la fractura? ¿Dónde está la fractura? ¿El sitio anécdónico de número afectado cuál es? ¿A qué? esta es la digamos la famosa fractura de su tractoria la mayoría se maneja quirúrgicamente por eso la clase también hay muchas secuelas en adultos con deformidades del codo por fracturas que no se diagnostican hay que manejarlas quirúrgicamente y no se hizo y entonces digamos hay deformidades importantes digamos en la medida que va pasando se va pudiendo digamos el diagnóstico entonces cuáles son los sitios anatómicos de un hueso largo entonces cambio la pregunta un hueso largo que partes tiene diáfisis metáfisis y epífisis si es largo tiene diáfisis metáfisis y epífisis proximal y diáfisis y metáfisis y epífisis cristal ¿sí? esa es la porción cristal del húmero lo que quiere decir que si a nivel cristal tenemos la diáfisis cristal la metáfisis cristal en el niño la pífisis porque el niño tiene pífisis y la epífisis cristal ¿qué parte es del hueso? la que viene fracturada la epífisis la pífisis o la metáfisis cristal del húmero lo que está precurado es la metáfisis cristal de número ¿cuál es la epífisis cristal del hueso? el cóndico o sea es lo único que está dosificado de la epífisis cristal de la epífisis cristal perdón es el cóndico la epífisis cristal es esta imagen radiolucida que es cartílago por donde el hueso está creciendo y lo que viene acá es la metáfisis cristal del hueso es una fractura supracondilia es una fractura de la metáfisis cristal del húmero ¿sí? y ¿cómo se describe la fractura? acuérdense que nosotros describimos el sitio anatómico exacto y también es importante describir la alineación ¿qué diría? fractura de la metáfisis cristal del húmero con angulación dorsal del segmento oseodistal se describe hacia donde se desvía el segmento distal a la fractura uno habla del segmento proximal uno habla para donde se fue el segmento que está distal al sitio de la fractura entonces esta es una desviación dorsal un desplazamiento dorsal del segmento oseodistal entonces acá digamos vean la proyección anterior está bien pero vean la proyección lateral o sea no se ve ese signo de reloj de arena o de 8 acá en la medula de la metáfisis cristal entonces se hace difícil trazar la línea la grasa está elevada se toma esta es la lateral anterior como está cortada esta imagen se le toma una adecuada proyección lateral al paciente es una nueva placa donde si vemos este signo y acá vemos como está la grasa la grasa posterior quizás esta es la menor placa donde vamos a ver esa grasa digamos anterior y esa grasa posterior tiene como esta elevada esa grasa posterior entonces es un principio de la fractura entonces ya con ese signo de la grasa elevada ustedes tienen que escuchar de que hay una fractura oculta no se ve la fractura uno no ve una solución de continuidad entonces vamos a atrasar la línea primero establecemos con este signo de reloj de arena pues obviamente no hay que delinearlo sino solamente observarlo de que si está bien lateral la proyección para trazar la línea se traza la línea humeral anterior y que corta la mitad anterior del cóndigo entonces eso quiere decir que hay una fractura de la fisis distal del húmero una fractura de la fisis distal del húmero que fractura es de los huesos que son grados dos otra proyección la granja anterior aumentada hacia una proyección de acercamiento digamos vean como se ve una solución de continuidad en la metáfora y acá se ve otra imagen digamos que es un festival de una fractura entonces ahí tenemos una fractura Salter-Harris tipo 4 un compromiso de la metáfisis proximal de la fisis y la epífisis yo como sé si la fisis está comprometida porque sencillamente si el trazo se continúa de la metáfisis a la epífisis pues lógicamente tiene que estar comprometida la fisis entonces ahí no es que la veamos sino que la continuidad de la línea de fractura digamos hace la evidente o hace muy lógico que se comprometió la fisis no pudo comprometerse solo la metáfisis y la epífisis otro ejemplo fractura supracondigue a este nivel fractura a nivel de la metáfisis cristal de número miren la próxima ¿está bien tomada o mal tomada? bien tomada se ve bien el signo del reloj de arena esta imagen la de lucida se ve perfectamente ahí está se ve bastante bien entonces ahí se puede trazar la línea la grasa está elevada anterior y posterior y miren se trazo la línea a la anterior y está cortando la mitad anterior del córmino oral quiere decir que hubo una fractura a nivel de la fisis ¿ok? bueno acá entonces cuando ya el niño tiene los núcleos de osificación la gran mayoría aquí digamos una una fractura a este nivel se puede hacer difícil de diagnosticar porque es el núcleo de osificación o es una fractura justo en el sitio donde está el núcleo de osificación entonces este paciente por ejemplo tiene 5 años entonces la idea es saber si eso es el núcleo o es la fractura entonces como nosotros adicionalmente nos podemos ayudar para eso una es la proyección comparativa la proyección comparativa digamos les he insistido donde ustedes no tengan con quien consultar digamos les toque definir una conducta es mejor que tomen la decisión de tomar una proyección comparativa del sitio que está afectado entonces así si se concentran muy bien y establecen algunas diferencias en unos conocimientos barricos van a poder reivindarnos sin necesidad de ayuda entonces los núcleos de osificación secundaria van apareciendo conforme una edad y hay una hemotécnia que se llama escritor que nos dice el orden en el cual van apareciendo digamos los núcleos de osificación secundaria primero es el del cóndilo después la cabeza del radio después el epicóndilo interno después aparece la torre después el eléctreno y después el epicóndilo externo es decir el sitio donde veíamos el compromiso de ese paciente era a nivel del epicóndilo externo pero el paciente tiene 5 años y este núcleo aparece más o menos como a los 11 años ¿si? por eso es el orden en el cual se tiene en cuenta la hemotécnia aquí está el cóndilo normalmente aparece al año la cabeza del radio a los 3 años el epicóndilo interno a los 5 la torre a los 7 el olectrano a los 9 y el epicóndilo externo aparece a los 11 años quiere decir que este niño de 5 años precisamente los núcleos que se veían eran el del cóndilo la cabeza del radio y el cóndilo medial ¿si? pero la imagen que se veía acá en ese niño entonces corresponde con una fractura más no con ese núcleo de la implicación del epicóndilo externo entonces ejemplo de por ejemplo un niño de un año vean todo lo que está aquí es cartílago ¿no? todos los demás núcleos son cartílagos son radios lúcidos pero lo único que tiene al año es el cóndilo aquí avanzamos un poco más en un niño de 9 años entonces ya vemos el cóndilo vemos la cabeza del radio ¿si? vemos el epicóndilo interno acá a este nivel está la tropea este es el núcleo de la tropea al principio pues obviamente se utiliza una pequeña cocción ¿si? y el oregano acá que es el último núcleo que estamos visualizando entonces ¿cuál faltaría por osificarse? el epicóndilo externo ahí y acá en uno de dos si ya tenemos el núcleo del epicóndilo externo entonces si ustedes digamos no se saben esto pero igual le toman la posición comparativa ustedes tienen que tan diferente sería la imagen que vimos anterior de la fractura y lo que es el núcleo se aplicaba al paciente generalmente cuando hay fracturas digamos los márgenes o sea la radiolucidez o sea el borde óseo no tiene márgenes esperóticos cuando hay digamos algún núcleo este no mucho digamos no tiene mucha esperosis en el rebote porque es un núcleo que recientemente se ha osificado pero así para en el adulto o en una fractura que no sea hacia un extremo articular generalmente la línea radiolúcida de la fractura es más delgada que la línea radiolúcida del núcleo de losificaciones y cuando es fractura esa línea radiolúcida no tiene márgenes estereóticos en cambio digamos cuando con núcleo de losificaciones generalmente tiene márgenes estereóticas bueno en un caso tenemos estas dos proyecciones hay varias preguntas que dado se atiene el paciente como está la grasa anterior y posterior como está el fondo ilumeral como está el radio como está el cúbico entonces vamos a hacer el ejercicio entonces el paciente tiene cinco márgenes porque tiene tres múltiples flexiones la grasa anterior están elevadas anterior y posterior están elevadas quiere decir que debe haber una fractura el cóndulo ilumeral está normal la línea oiga del anterior está cortando la mitad posterior del cóndulo como está el radio en la línea que se pasó por el eje del radio está cortando el cóndulo en las dos proyecciones o sea está normal y en el cubito si tenemos esta solución de continuidad que corresponde con la fractura muchas veces acá digamos decir no si yo no tengo esta proyección al ser radiólogo pediátrico o ortopedista de niños voy a ver que pueda seguro que eso es una fractura muy difícil entonces la idea es que si aparece en alguna de las dos proyecciones digamos la fractura es vimos en una clase de trauma en adultos pasados como había fracturas que se ven solo en una de las dos proyecciones se ven muy claras en una de las dos proyecciones y en la otra pues quedan perfectamente alineadas y no se vean recto otro caso si el perfil es correcto que edad o sea tiene el paciente como está la grafina posterior como está el cóndito como está el radios como está el cóndito correcto el perfil correcto se ve cada vez el ciclo de la carrera la edad del paciente solamente estamos viendo menos de tres años el cóndito entonces tres años con la grasa anterior está elevada si entre uno y tres años digamos que por esa proyección no logramos ver todavía la cabeza del radio está como en ese orden que va a iniciar la osificación de la cabeza del radio la grasa se visualiza elevada el cóndito está normal ahí está cruzando digamos como la mitad mitad digamos de ahí hacia adelante es lo que es patológico ¿y cómo está el radio? mal porque el radio está pasando por arriba del nivel del cóndito ¿sí? entonces ¿cuál es el diagnóstico? ¿cómo lo es un día? si me arraso la línea y me doy cuenta que pasó esto es una luxación de la simulación cóndiloradial o húmeroradial ¿sí? entonces se luxó pero miren que no se ve ningún trazo de fractura de adquiridos pero si hay una lesión entonces ¿cómo diagnosticamos una lesión? pues trazando nuestras líneas para ver cómo están pero vean que no son muchas líneas básicamente darse cuenta que la proyección lateral tiene el signo del 8 reloj de arena que está bien lateral para poderla tomar la línea homeral anterior ¿sí? la línea del eje del radio ¿sí? entonces y ver la grasa pero la grasa puede que se vea o no alterada en unos o otros casos y ya digamos que esto está muy bien entonces la grasa fractura es visualizada porque aquí es médico o sea usted está desplazada pues no van a tener ninguna dificultad se refiere a la técnica correcta de la radiografía para que hacer el diagnóstico es decir que hay que paciente con un menos y que manejarle el dolor ¿sí? que esté más tranquilo igual si el niño llega con limitación funcional y usted no logra ver nada y movilicenlo y sítenlo para que lo vea la operista ¿sí? para que él le financie si hay o no de factura y usted tranquilo no sé qué tranquilo es que un niño que tiene matrizado o con limitación funcional en una articulación y que le tomaron una radiografía y ustedes no pudieron ver nada puede ser que no tenga nada pero lo más probable en el caso de los niños es que si tenga algo bueno ¿preguntas?